Acá en las oficinas externas de la Gerencia de Desarrollo Urbano, GEDUR, acá se ha originado no uno, sino dos robos de dos equipos estacionarios cuyo precio supera los 10 mil dólares. Lo que realmente es cuestionable es que todo lo han mantenido, aparentemente, como se dice, bajo siete llaves. No, acá nadie sabía nada sobre este robo, supuestamente. Sin embargo, acá se han robado dos equipos estacionarios y están sospechando de un extrabajador de esta gerencia y que ahora ha sido trasladado, dicen, a otra gerencia de la misma municipalidad, no a una persona que tiene estos antecedentes. Según ha revelado y lo ha confirmado del robo respectivo, el gerente de Desarrollo Urbano y Rural. Es decir, que en la municipalidad, cuanto más control hay, hay más robo. No hay otra explicación. Escuchemos las explicaciones que ha dado el gerente. El primer hurto, ¿no? Hay dos hurtos. Empecemos con el primero. Así es. El primero ha sido las fechas que yo no he estado acá. Estuve hospitalizado. Estaba el ingeniero Eric Trejo, como encargado de la gerencia de desarrollo urbano rural. Y se extraje, bueno, han extraído un equipo topográfico del área del plan municipal rural. Así es. Es una estación total. ¿Pone ese nombre? ¿Qué nombre recibe? Estación total. Estación total. Así es, una estación total. Que según dicen que está valorizada entre 10.000 a 12.000 soles. Esa fue la primera. Se ha tomado acciones. Están ya los documentos administrativos. Están en Procuraduría. Ahora, el segundo robo se ha producido la semana pasada, un día jueves. Según las pesquisas y hechos, ha pasado más o menos a partir de 7 a 8 de la noche. El que ha informado ha sido el arquitecto Yampiel. O sea, ¿es el mismo equipo también estacionario? Sí, es el mismo equipo de estación total. Ingeniero, pero ¿qué explicación hay acá? Se supone que esto es un ente seguro. Si para poder ingresar uno pasa por una serie de controles. ¿Cómo es que ha podido salir un equipo que no es pequeño, es grande? Si usted se da cuenta, se tiene vigilancia en la puerta. Se supone que a partir de las 6 de la tarde o 5 de la tarde no deben dejar entrar personas ajenas a la institución. Entonces, está en investigación ahorita. Las indicaciones que está haciendo no están confirmadas. Pero dicen que ha sido un trabajador de la municipalidad. Está todavía en investigación. Pero, o sea, ¿a qué estamos llegando? ¿Estamos rodeados de ladrones acá en la municipalidad, en esta gerencia? No, la persona que ha extraído eso no ha trabajado. Bueno, trabajó anteriormente en esta gerencia hasta 2019. De ahí fue separado y ha estado en otra gerencia, lo que tengo entendido. Pero, o sea, ¿cómo es posible que gente con esos antecedentes todavía se tenga en la municipalidad? O sea, ¿tenemos al enemigo dentro de casa? Bueno, como les digo, nosotros vemos, caras vemos, corazón no vemos, ¿no? Pero, ingeniero, acá no hay quien ha confirmado, ¿no? Este robo de dos equipos que se han originado en la municipalidad de Guaraz, que hoy por hoy tiene uno de los controles más drásticos, pero nadie entiende cómo se originan los robos. Pero, sobre todo, ¿cómo han salido esos equipos estacionarios? Que, repito, cuestan 10.000 dólares cada uno de ellos.